Con el maestro Héctor Varela, actuará hoy como invitado especial, una joven figura que ya ha dejado de ser promesa para transformarse en una estrella definitiva en la constelación del tango. Y lo hace más que como nombre rutilante, como amigo que no olvida y que sabe guardar, atesorar, eso tan importante que es ser el mismo a pesar de que las circunstancias lo hayan convertido en otro. Por eso, con sincero afecto, quiero presentarles a ese triunfador que se llama Claudio Berger. En la timba de la vida me planté con siete y medio, siendo la única parada de la vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin retención, pero un día dije planta y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caraba, de aparte de la milonga y su ranta vertín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carrera, timba, copetines de viciosos y cariños, pasajeros, besos falsos de mujer. Todo enterré en el olvido, el pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy, ya ves, estoy perdido, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida. Ya, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puedo olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartarte de mi senda, tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mis chavos te ofendan, es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Gran interpretación de Claudio Berger, con el marco de la orquesta que conduce el maestro Héctor Varela. Gracias. 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 Gracias.